Yo creo que todos la primera vez que vimos este pez pensamos lo mismo Y es que para ser un pez, sus colores se sienten muy fuera de lugar y un poco chillones Así que durante este video vamos a intentar aclarar muchas cosas sobre el pez monjita Ya que la gente que los compra generalmente no entiende por qué tienen este color O sus cuidados básicos, así que vamos a hacer este video Empecemos hablando precisamente del color ¿Ustedes ven este que está acá? La verdad es que este pez no aparece en la naturaleza Este pez no existe en la naturaleza Este sí existe en la naturaleza Ya que este es un color original Y es que estos peces, como la mayoría de los que he hablado, provienen del río Amazonas Y como se imaginarán, que un color así de fuerte no los puede ayudar a camuflarse en un entorno que es bastante opaco Y que además está repleto de depredadores Así que naturalmente estos peces tienen un color gris, tirando a gris oscuro hasta negro ¿Que por qué entonces los peces que están en la tienda de mascotas tienen este color? Bueno, la verdad es que para que estos peces queden así tienen que pasar dos cosas, cualquiera de las dos La primera y la menos probable es que sean peces transgénicos O sea, que estos peces estén modificados genéticamente para que desde pequeños tengan este color Este proceso realmente no afecta en nada a los peces Pero el problema es el siguiente Y es que la segunda opción es la fácil para todo el mundo La segunda y más probable es que sean peces inyectados Es decir, que la gente que los cría les aplique una inyección con colorante Esto les afecta no solamente la esperanza de vida, sino que también les genera mucho estrés Y realmente son más propensos a tener enfermedades ¿Que cómo podemos diferenciar entre un transgénico y un inyectado? Pues mira, la verdad es que es bastante fácil No, mentira, ni que tan fácil La única forma de saberlo es reproduciéndolos Ya que cuando juntamos dos peces monjitas Estos sí o sí, si son transgénicos Sus crías también serán transgénicas Y por lo tanto también serán fosforescentes La verdad es que es muy difícil saberlo Ya que reproducir peces no siempre es fácil Y además no siempre va a tener éxito Y esto sumado a que no sabemos si van a ser transgénicas las crías Pues es todavía más complicado Y yo sé que antes ya habíamos hablado del goldfish ojos de burbuja Que por cierto, pueden ir a ver el video El cual es otro pez modificado genéticamente Pero la diferencia está en que el goldfish ojos de burbuja Pues es una cría selectiva Es algo así como el ranchu Como el cabeza de león Y todas estas cruzas de goldfish Ah, por cierto, las monjitas que son pintadas Generalmente son o monjitas albinas O monjitas leucísticas Las cuales son como las albinas Pero la diferencia está en que las leucísticas No tienen el ojo rojo En cambio las albinas sí Y por eso es que cuando vemos una albina pintada Pues vemos que tiene el ojo también del color del tinte Son de comportamiento muy tranquilo Pero como son peces de cardumen Muchas veces se pueden llegar a morder las aletas entre sí Sobre todo a los peces que tienen las aletas más grandes Si realmente lo que quieres es tener monjitas Yo te recomiendo tener de las salvajes O sea, las que salen en el Amazonas Las que por lo general consigues en las tiendas Las que por lo general son de color gris Las que por lo general... O si no, también está la variedad albina o leucística De las cuales ya hablamos hace poquito Que también, estas no son naturales Pero son mucho mejores que las pintadas Y si lo que quieres es que se vea lo más bonito posible en un acuario Mételas en un plantado comunitario Y como siempre, pues uno de los compañeros más ideales para un cardumen de peces monjita Pues obviamente van a ser las coridoras Que están... casi nunca pueden faltar Otros compañeros también podrían ser tetras Los cuales nunca vienen mal para cardúmenes E incluso los podemos combinar con peces como los guppies Reflexión del día de hoy Los tetras monjitas son bonitos Pero la verdad es que si quieres un pez de colores Búscate mejor un beta ¡Suscríbete al canal!